Muy bien, veamos a continuación entonces el siguiente problemita y el cual nos dice se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio el gráfico de su posición en función del tiempo se muestra en la figura determine su posición cuando T es igual a 5 segundos Muy bien, profesor, entonces acá en el problemita, tal y como estás observando nos muestran acá un gráfico en el cual tenemos la posición Y o sea, posición vertical en función del tiempo, tal y como se está observando ahí bueno, parte de una posición igual a cero en un tiempo también igual a cero luego asciende, o sea, sube su posición y luego llega a la posición original en un T igual a 2 segundos y luego comienza a descender hasta llegar a un tiempo de 5 segundos en el cual está pidiendo dicha posición bueno, vamos a hacerlo simple y sencillamente aplicando nuestros conocimientos cinemáticos o sea, sobre la cinemática recuerda que en este caso la función posición en un movimiento de caída libre está representado simplemente por un polinomio de segundo grado en el cual el tiempo es la variable que se ha de contar y obviamente la función está dada en función a Y, pues ¿no? Y es una función del tiempo y eso es lo que podemos observar bueno, entonces, profesor voy a recordar lo que es la ecuación del movimiento cinemático ecuación del movimiento bueno, así es según esto, la ecuación del movimiento en el movimiento vertical de caída libre se va a cumplir, ¿qué cosa, profesor? se va a cumplir simplemente de que la posición en todo momento en función del tiempo la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y esto más la aceleración de la gravedad pero como la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo entonces le ponemos menos menos la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2 ya, recuerda que estos datos son vectoriales o sea, de acuerdo hacia donde anda apunten, se le pone el signo más o menos más cuando es hacia arriba y menos de cuando es hacia abajo esta velocidad inicial es positiva ¿por qué? porque dice que se lanza el proyectil prácticamente hacia arriba o sea, la velocidad inicial está yendo hacia arriba ahí no hay problema la posición inicial es la que vamos a calcular en estos momentos ¿y cómo se calcula, profesor, la posición inicial? la posición inicial se calcula cuando el tiempo es igual a cero ah, ya, profesor entonces, como cuando el tiempo es igual a cero este, nos da una posición inicial igual a cero quiere decir que esta posición inicial valdría ser amplio torres ah, ya, profesor entonces eso quiere decir que la posición en función del tiempo va a ser igual simplemente a la velocidad inicial por el tiempo menos la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2 perfecto, señoras y señores esta sería la ecuación del movimiento para cualquier cosa pero ¿saben qué? ¿saben qué ocurre acá, caballero? ocurre que no tenemos dos datos que son muy importantes la velocidad inicial y la gravedad bueno, la gravedad será tiempo el valor de la aceleración de la gravedad dice que lo consideres como 10 metros por segundo cuadrado entonces, la aceleración de la gravedad tendrá ese valor ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con i? por supuesto, profesor entonces, simplemente se reemplazará i ya, profesor entonces, yo quiero la posición igual a 2 segundos o sea, cuando t vale 2 segundos esta sería la posición cuando t vale 2 segundos y eso es igual a la velocidad inicial que no la conozco por el tiempo que vale 2 segundos menos la aceleración de la gravedad que para todo caso valdría 10 multiplicado por el tiempo que es 2 al cuadrado sobre 2 ya, pero observa que esto de acá también es 0 ¿por qué, profesor? ¿está? pues, mira cuando t es igual a 2 segundos el valor de la posición valdría 0 ¡ah, ya! ya que esto vale 0 en otras palabras 2 veces b sub 0 va a ser igual a 4 por 10 40 entre 2 20 entonces entonces, 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 entonces quiere decir que la velocidad inicial valdría aquí en proceso 20 entre 2 10 10 metros por segundo o sea, que se lanzó con una velocidad de 10 metros por segundo hacia arriba, ¿no? esta es la velocidad inicial caballero la que todos querías conocer la que todos nosotros queríamos saber cuál era bueno, profe entonces ya tengo la velocidad inicial y ya tengo la aceleración de la gravedad que vale 10 entonces, ahora ya puedo calcular la posición no hay ningún problema ¿qué me pide, profesor? la posición en t igual a 5 segundos haya la posición de la ecuación de movimiento cuando t es igual a 5 segundos entonces, eso ¿qué va a ser igual, profesor? eso va a ser igual a la velocidad inicial que vale 10 por el tiempo que vale, ¿cuánto? 5 segundos ¿no? porque dice para 5 segundos menos la aceleración de la gravedad que es 10 ahí está, mira 10 por ¿por qué, profesor? área por el tiempo al cuadrado sobre 10 el tiempo vale ¿cuánto, profes? 5 ¿no? 5 al cuadrado sobre 2 sobre 2 entonces, acá inmediatamente mitad 1 mitad 5 entonces, la posición cuando Y es igual o sea, la posición de Y cuando el tiempo vale 5 segundos será igual a 50 menos acá sale 25 por 5 125 50 menos 125 profesor, ¿cuánto es eso? tú ya sabes, ¿ya? ¿sí o no? claro decir, profesor la posición en un tiempo igual a 5 segundos valdría la resta que es menos 75 metros eso, caballero déjame decirte que es la RPTA claro que sí recontra facilísima y sencilla como todas